Bueno pues ahora vamos a hablar acerca de comida, algo rico, algo saludable, hay un ceviche, pero es un ceviche de salmón, que la verdad ya lo probé, está exquisito, así que bueno incluso se hace más agua a la boca, pero de verdad es que estoy segura que lo va a querer aplicar el día de hoy o uno de estos días, así que vamos con Nancy Melen para que nos cuente esta deliciosa receta. Nancy, muy buenos días, voy contigo. Hola, buenos días, pues en estos días de tanto calor se nos antoja algo fresco, pero que nos llene, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ceviche de salmón, bien rico, lleno de omega 3, lleno de nutrición, fresco y delicioso. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta es un filete de salmón picadito en cuadros, un pepino picado en cuadros, un cuarto de mango picado en cuadritos, cilantro y un poco de pico de gallo. Para hacer el aderezo vamos a usar jugo de limón, aceite de oliva, un poco de soya sin gluten y nuestra salsa sriracha. Y para condimentar le vamos a poner eneldo y ajonjolí negro y un poco de aguacate para decorar. Entonces vamos a empezar, le vamos a poner nuestro salmón picadito, nuestro pico de gallo, dos cucharaditas de pico de gallo, le voy a poner un cuartito de mango, un pepino picadito y cilantro. Vamos a revolver. Y le ponemos un poco de aguacate, lo cortamos en cuadritos. Más o menos esto es un cuarto de aguacate. Revolvemos y vamos a hacer nuestro aderezo. El aderezo se lo voy a poner aquí encima porque como no lleva, lleva ingredientes líquidos no necesitamos licuarlo. Le vamos a poner una cucharadita de sriracha, una cucharadita de soya, una cucharadita de aceite de oliva y dos cucharaditas de limón. Hay gente que no le encanta el salmón crudo. Con el limón se va a cocer un poco, pero también se puede hacer con salmón a la parrilla, lo ponemos un ratito en la parrilla y luego lo echamos aquí por si no les gusta comérselo crudo. Ahora lo vamos a condimentar con un poquito de eneldo y ajonjolí negro. Para las que no están acostumbradas a comer el ajonjolí negro no vayan a pensar que tiene gorgojos o que tiene hormiguitas. El ajonjolí negro nada más es decoración. Aquí tenemos nuestro ceviche de salmón. Huele delicioso. Lo voy a emplatar para que vean qué lindo se ve puesto. Lo voy a poner en el plato. Mira nomás esto. Y como les digo, le ponemos el ajonjolí negro para decorar, pero si no le pueden poner ajonjolí tostado regular. Y es una cosa deliciosa, súper fresca. Lo acompañamos con una tostadita de nopal. Y no les puedo explicar lo delicioso que está. Así que las invito a que lo hagan en su casa. Y no te preocupes, madre. Ahorita lo mando para allá para que lo prueben. Hasta luego. Nancy, ya dijiste. La verdad es que a mí ya se me hizo agua en la boca. Se me antojó. Ya lo he probado antes. Así que voy a estar esperando esta mañana el platito con el ceviche delicioso con salmón. Con esto vamos a las noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando?